Sí, la verdad que muy contento, que llegó el día. La verdad que los últimos, no días, semanas, sino meses, los chicos les pusieron mucho empeño y bueno, hoy pudimos llegar a inaugurar. Y además en un lugar muy céntrico y también decíamos fuera de cámara, un lugar emblemático para San Carlos, por lo que fue en su momento este local también, ¿no? Sí, yo creo que, recién me preguntaban si tienen que decirle en una radio también dónde queda el lugar nuevo. Si te digo Belgrano 553, no te ubicás tanto como si te diría el local Aymaretti. Claro. Pero sí, la verdad que el lugar es muy lindo, el salón es hermoso. Y bueno, espero que trabajemos un poco más corto con acá. Seguro. Bueno, obviamente con todo lo que ustedes ya estaban ofreciendo en calle San Martín, pero ahora en un lugar más amplio y mucho más cómodo que convencionado. Sí, sí, lo único que quisimos darle, digamos, un empuje un poco más grande a lo que es el tema de iluminación, que era, digamos, una espada que veíamos que nos faltaba. Para lo cual, bueno, procuramos a Esteban, que es el chico exclusivo, que va a atender esa parte. Y bueno, para darle también un empuje extra, teníamos que tener un salón un poco más grande. ¿Tienes un tomás? Bien, bueno, acá estamos.